Autónomos de condición Sufrimos males del corazón En esta época de recesión No damos a la... Bueno, muchas gracias Carlos Muchas gracias al Café de Librería Ítaca Y a Muervo que nos actuará luego Nos cantará unas cancioncillas de esas bonitas que hace Y por supuesto gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido No me esperaba tanta audiencia la verdad Y no me esperaba una audiencia tan encantadora como esta que tengo aquí delante Voy a empezar Pues por lo que decía Carlos que igual explicaba al final El local es un colectivo de Barcelona Que lleva 27 años existiendo Que lo creamos Lo crearon, creamos En 1987 En aquel momento pues yo tenía 19 años Y al crear un colectivo libertario como el local Cuando yo llevo al movimiento libertario Y aquí voy a diferir de lo que ha dicho Carlos Resulta que nosotros en Barcelona Jóvenes de la generación punk Empezamos a ocupar casas A declararnos objetores de conciencia Más tarde insubisos Pues nos faltaba la generación anterior en Barcelona Resulta que en Barcelona en el año 1977 Podemos hablar de que hubo una revuelta de masas anarquista Donde el movimiento libertario convocaba cientos de miles de personas en sus actos En 1977 hubo el meeting de Montjuic con cientos de miles de personas Un meeting de CNT Hubo las jornadas libertarias con cientos de miles de personas Justo antes de que se firmaran los pactos de la Moncloa Hubo una manifestación Que los medios oficiales de la época Hablan de Con una asistencia de 400.000 personas Contra los pactos de la Moncloa Y resulta que 6 o 7 años después Cuando nosotros jóvenes punks Empezamos a ir a los ateneos libertarios Algunos al filiarse Algunos de los dos sindicatos Anarcosindicalistas que había Y hay Pues como digo En Barcelona nos faltaba esa generación anterior Y yo desde siempre Que durante mucho tiempo Me pregunté donde estaba esa generación Y ahora cuando Pues el año pasado Veo por fin publicado este libro En la primera edición en catalán Y ahora en castellano Pues me doy cuenta que es el destino El que me ha empujado a escribir este libro Que ese destino Viene trazando mi camino Sin yo darme cuenta Desde hace muchísimos años Y ahora ya entiendo Donde estaba En 1984, 85, 86, 87 Esa generación anterior que nos faltaba Esa generación anterior Estaba en el exilio Estaba en la cárcel O como uno de los protagonistas anónimos De este libro Dice Estaba o enganchada A la jeringuilla O se había puesto corbata Y resulta que es así Como se acabó Esa mal denominada transición Que yo denomino transacción Se acabó con la cárcel Con la tortura Con los asesinatos Se acabó con el exilio Se acabó con la jeringuilla Y los que quedaron Acojonados Se pusieron corbata Y eso es lo que explico De alguna manera en este libro El libro habla de los grupos Autónomos Armados Libertarios Que Por decir a grosso modo Fueron unos grupos Formados por jóvenes Unos grupos Heterogéneos Heterodoxos Que no tenían Una puerta de entrada Y una puerta de salida Que un día podías formar parte Y el otro día no Que no tenían siglas Que reivindicaban las acciones Y los actos Pero como digo Sin una denominación de origen Sin una sigla Simplemente se reivindicaba Políticamente lo que se hacía Que Por marcar unos límites En el tiempo Pues el libro Va desde 1972 Hasta 1984 Que seguramente Muchos de vosotros Habéis oído hablar De Salvador Puchantik Ejecutado salvajemente Por la dictadura franquista Mediante Garrote Bill En marzo de 1974 Se ha cumplido Hace un mes y medio Se cumplieron 40 años Del asesinato Salvador Puchantik Fue Miembro de estos grupos Autónomos De uno de los pocos grupos Autónomos Que era una organización Y cuando hablo de una organización Quiero decir Que tenía un nombre Movimiento Ibérico De Liberación 1000 Que o formabas parte O no formabas parte En la mayoría De estos grupos Como digo No había puerta Entrada y salida Entonces de alguna manera El libro Lo que explica es Cómo fue la vida De esta generación De jóvenes Nacidos Básicamente Entre 1950 Y 1960 Que deciden Empezar a realizar Acciones De lo que ellos Denominaban Agitación armada Ellos no hablaban De lucha armada La lucha armada Era para los Las organizaciones Militaristas Estos jóvenes No formaban parte De organizaciones Militaristas Estos jóvenes Como seres humanos Individuales En un momento dado Deciden Realizar unas acciones Empuñando las almas Para Sentirse satisfechas Consigo mismo Es decir A veces es difícil Incluso De hablar De unos objetivos Políticos Simplemente Son personas Que como individuos Deciden Responder A los impulsos Que su cerebro Y su corazón Les envía Para plantar cara Al sistema Que los oprime Y ese sistema Es cierto Que en un principio Era una dictadura Fascista Pero también es cierto Que cuando esta Dictadura Fascista Va Muntando Hacia esto Que tenemos hoy Que pretenden Que es una democracia Pero que obviamente Hay una monarquía Con un rey Por encima De nuestras cabezas Y hay un capitalismo Que es el que lo controla Todo Y el que decide A donde podemos ir A donde no De que podemos hablar Y de que no Pues estos jóvenes Continúan Plantando cara A ese sistema Autónomos De condición Sufrimos males Del corazón En esta época De expresión No 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 No